Hola amigos, les saluda Justin Pavón, espere este lunes en Deportivos por Vox TV. En compañía de Iván Centeno, los detalles del Pomares, el Boer, le ganó la serie 3 juegos a 1 al equipo de Carazo. Además, espera una super final entre Barcelona y Atlético de Madrid para definir la liga. Perdió el equipo merenga y con esto el Real Madrid quedó sin chances de ser campeón en España. Y por supuesto también los detalles de los play-offs de la NBA. Los Clippers derrotaron al Thunder de Oklahoma y empataron a 2 juegos por bando su serie de los play-offs. Esto y más hoy en Deportivos por Vox TV. Solo por Vox TV, el canal del orgullo nicaragüense.